Me regaña Emma porque lo estoy comiendo y ahorita vi que es verdad, me estaba dando una mordida a un fiesta y ya le había dado aquí que empezara. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Llegué un poco antes, si hubiéramos empezado 6.15, pero... Está súper caliente. Gracias, si me arreglas también agüita porque... Sí. Sí, gracias. Llegamos rayando el caballo, vi a Horacio Flores, plantequé muy rápido con él. Me dice, el INE me queda lejísimo. Y como fue muy ágil la sesión del INE, y fue plan con maña porque además yo quería ir al péndulo de San Ángel. Es muy bonito, las librerías del péndulo son muy bonitas. Y solo en San Ángel había un ejemplar de nada que temer. Son memorias de Julian Barnes, un escritor inglés que yo conocí, por cierto, personalmente. Bueno, es demasiado decir personalmente. Yo lo conocí porque en Cartagena, que es bellísima ciudad amurallada, en la orilla del Caribe, me tocó, viajé en enero, si mal no recuerdo, muchas gracias, y me tocó un encuentro de... Hacen un evento de escritores. Ahí estaba el cretinazo Vargas Llosa. Y fui a ver a Julian Barnes. Ah, pues con Vargas Llosa, justamente. Era un encuentro, un tema que ambos abordaron, que ya ni recuerdo qué. Y me acuerdo que había un tipejo, un escritor, un señor que venezolano. Estaba ya muy enfermo y cáncer el comandante Hugo Chávez. Ya que se muera ese dictador. O sea, una cosa espantosa. ¿Tú dieras eso de ellos? Uy. Son unos hipócritas. Y en sus memorias, Hitchens comenta ese libro de nada que temer. Aunque no vi que ese fuera el tema. Dice que es sobre la muerte de su esposa, de la esposa de Julian Barnes. Y son más bien como memorias. Venga, menos, aquí al pie de cañón, nuestro charro negro. Muchas gracias, Oscar Hernández, que también ya se ha sido. Muchas gracias a ambos por su cotidiana y enorme generosidad. Y Arcadio Barrón, que aparecerá un poco después. Entonces, vi unos libros de Silvino Campo que se cumplen, creo que 100 años de su nacimiento. Y entonces, Lumen está republicando textos de ella. O sea, que es un texto inédito que se ve interesantísimo. Ella escribió cuentos igual que Borges. Y parece ser que es la única novela que es corta. Es una novela cortita. Bien interesante. Se ve bien interesante. Una mujer que va en una embarcación y se agacha para tratar de rescatar un pendiente o algo que se le cae. Se le cae al mar y no se dan cuenta. Y entonces, ahí, luchando por su vida, está reproduciendo a la vez su vida y las personas que han pasado en ella. Se ve interesantísimo el libro. Un libro inacabado, además, porque estaba inédito hasta hoy. Total, que me llamaron la atención. Y ya saben que yo soy peligroso en las librerías. Lázaro Ramírez Naranjo, el putado Larga Vida, muchas gracias. Después de la sesión del INE, que fue agilísima hoy, y eso nos tardamos un poco, porque yo creo que después de ese encontronazo ya todo fue así de vámonos, vámonos, vámonos. Este, Movimiento Ciudadano y Morena también, el INE, con el tema de las acciones afirmativas. Han ido muy lejos, hay tres consejerías que se envuelven en la bandera de la equidad, de la paridad, del feminismo. Y yo, francamente, creo que son como muchos, como no pocas feministas, bueno, ni muchas ni pocas, como algunas feministas, que cabalgan en el asunto, que se las dan de muy comprometidas, y en realidad se quedan en la superficie. No, no han movido un dedo para cambiar la situación de opresión de las mujeres, de a pie, del pueblo. Ya están movidas en la esfera político-electoral, se sienten soñadas porque ya, según ellas, lograron. Eso logro la paridad. Y además, no se dan cuenta, hoy Uquib Espadas, que tuvo primero un exabrupto, ahorita comentaré, pero que es un tipo muy, sí, es un tipo preparado. Hizo una reflexión muy buena sobre el tema, planteando que se presume tantas candidaturas y tal, y que no necesariamente, esa es la, habló de la pobreza, de la desigualdad, de la opresión, pues de las mujeres del pueblo, pues tienen todo para no salir. El techo de cristal no se rompe, porque una mujer, hoy Ivonne Ortega, que no anduvo pidiendo ninguna acción afirmativa, ella llegó a gobernadora en su concesión de mujer, fue dirigente del PRI, si mal no recuerdo, es una mujer de mucho carácter. Me dijo una, no lo puedo compartir aquí, pero me moría yo de la risa, me moría yo de la risa de lo que me dijo, no, 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 no. De una picardia suprema, la verdad, o sea, fue un comentario mortal. No, no lo dijo, imagínense, me divierto yo solo, perdón, no, no debo decirlo. Ay, joder, qué risa me dio. Este, bueno, solo para que se den una idea, estaba hablando una consejera de, además lo usan de manera dolosa porque hablan de las Juanitas, cuando a Juanito efectivamente fue en acuerdo con él que fuera candidato para dejarle lugar a Clara Brugada. Y ella, yo la dejé correr en eso, ya habrá oportunidad de ponerle... Ahora sí que el punto sobre la sí es porque ahí se favoreció una mujer, se utilizó un hombre para favorecer a una mujer. Y las Juanitas de usar a hombres, o sea, eso no fue. Juanito fue un hombre para apartarle lugar a una mujer, para que no se atropellara a una mujer. Y ella, ahí las Juanitas, porque la derecha perversamente le llamó Juanitas a mujeres que llevaban a un suplente hombre y que habían asumido la candidatura como acción afirmativa y luego pedían licencia para dejar a su marido, a su dirigente. Una cosa incorrecta ciertamente, pero ¿eso qué tiene que ver con el fenómeno de Juanito? Nada. Y habló de las Manuelitas, que yo no sé a qué se refería la verdad. Pero me dio mucha risa lo que me dijo. Porque ¿quiénes son las Manuelitas? Me dijo quiénes eran. No, no quiénes eran, sino me dijo una cosa simpátiquísima y yo me moría la risa. En fin. Y entonces habíamos comentado, Sergio Gutiérrez Luna y Silvano Garay, dirigentes de Morena y del PEDE, digo, representantes de Morena y del PEDE respectivamente, sobre si entrarle o no. Yo les dije, hay que entrarle, apoyar al Movimiento Ciudadano, porque hoy es Movimiento Ciudadano y mañana somos nosotros, hombre. Y además al propio Morena le habían dado también una ejecutada con esta discusión que es, hicieron bloques de alta competitividad, media competitividad y baja competitividad, alta, baja y baja, baja. O sea, no, se inventaron unas cosas y entonces te piden paridad en todos. Y había una parte donde eran décimas, décimas la dada. Ah, tú estás, una mujer más. Por décimas. Que es una discusión aritmética, no es una discusión de... Eran igual número de mujeres, igual número de hombres y en el de baja, o sea, los que van a perder, para decirlo claro. Ah, pues una mujer. Y entonces se hicieron un desorden. Y en el caso del Movimiento Ciudadano fue peor, porque metieron en baja competitividad a Campeche, estuvieron a punto de ganar la gubernatura. Entonces ellos tienen expectativas de ganar la primer senadoría. Y yo creo que tienen razón, de que tienen posibilidades. Y este... Y les afectaron ahí a Campeche, la fórmula que llevaban. Que es este... Pues que es una fregadera. Y yo decidí sí apoyar al Movimiento Ciudadano. Que son terribles, pero... Pero ¿eso qué, hombre? O sea, yo no es por lo que sean, sino porque es un atropello. Y no me dio la gana, además, ser suavecito, porque el Movimiento Ciudadano, como quiera... Es muy gentil el representante. El compañero no regó su nombre. No lo quiero invisibilizar, afortunadamente es hombre. Es muy gentil, es muy cuidadoso en sus formas, muy decente. Y pues estos pensan que es tonto. Y entonces, este... Incluso su intervención de ocho minutos fue como de tres. Ahí pidiendo comedidamente. Y bueno, es más de carácter, pero con todo estuvo contenida. Y yo sí les dije, oigan... Este... Pues me parece singular, ¿eh? Que sean tan... Así de... La ley se cumple, la ley es la ley. Y son milímetros, me importa. No milímetros, porque no es de medida de longitud, sino milésimas. Es aritmético. El tema, aritmético. No, no es de paridad, aritmético. Unas milésimas, unas centésimas. Suácatelas, otra acción afirmativa. Y entonces, y por sus bloques, no por el tema, son 150 mujeres, 150 hombres candidatos a diputadas, diputados. O sea, no... En 300 no hay discusión. Pero como hacen sus bloques y quedan hones y hacen todas sus maromas, pues entonces no ajustan. Y, además, me dijo, Carla Jumpe, para ello de paridad, pues no es paridad, es paridad. Ya dijo el tribunal que si son más mujeres sigue siendo paridad. Pues sí, están afectando la paridad de los hombres, del derecho de los hombres a la paridad. Y yo no tengo problema ahí, nada más que, como les dije, ahí muy estrictos, muy estrictas. Pero a la hora de respetar la Constitución en cuanto a que no ganen más que el presidente, ahí les tienen sin cuidado. Y entonces, yo brincó la liebre por donde menos lo pensaba yo. Y yo, órale, no voy aquí a evidenciar, no lo hice en el Consejo, menos lo voy a hacer acá. No lo haré. Tengo casos de si lo discuto en el Consejo, ahí, pero aquí no. De un asunto de fondo sobre este tema, que pude haberlo usado y no quise, no quise. Entonces, subió a la, bueno, primero me interrumpió majaderamente. Y yo, bueno, pues no sé si me va a preguntar o qué va a querer hacer. Una pregunta, no, no, me anoto. Y entonces, Melchor Rivera, muy buenas tardes, mi diputado, gracias por todo lo que hace con H y con C. Por el pueblo nuestro querido mexicano, aquí le va para la torta y un cafecito. Eso me alcanza más que para una torta. Aunque el superpeso está habiendo, el euro está en 17, creo. Le digo, bueno, vámonos a Europa, no más. Está muy fuerte nuestra moneda. Entonces, el dólar más bajo todavía. Y entonces ya yo seguí planteando, pues que no mentía, que ganan más y que a la nómina me remito. Álvaro Ramírez, cuídese mucho, diputado, muchas gracias y gracias por tu generosísima cooperación. Y este, entonces, pues a la nómina me remito. Y repito el discurso, este necio de que el presidente, pues todo con la vivienda y con la vestimenta, patatín, patatán. Este, unas maromas espantosas. Pero, como yo seré diciendo, este, bueno, pues ya parece que es, este, costumbre en este consejo que exigen respeto. Que me interrumpen, que me gritonen, que me falten al respeto, que me quieran regañar. Pero desde que se murió mi abuelita, a mí nadie me regaña, la verdad. Intentan, pero no me dejo. Ay, 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 hombre, se volvieron, pero medio consejo intervino para defender su salario. No. Y todavía se dieron un bono de 535 mil pesos para este año que van a trabajar muy duramente. Ay, 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 yo no recibo ni un pinche quinto por ir ahí a andarlos toreando, cabrón. O sea, ni un pinche quinto, partió por la mitad. O sea, me daban la fabulosa suma de 10 mil pesos para té, galletas. Que, que les aproveche. Que lo manden a su fideicomiso. No, 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 bueno. Este. La verdad es que me divertí, por más que me haya querido provocar. El del PRI es un idiota. O sea, Irán, el monaguillo, Irán, el monaguillo del PRI, es un imbécil. Toma protesta el del pan suplente telemático. O sea, ¿cómo vas a tomar protesta a distancia? No la chinguen. Ahí estamos todos de güeyes con la formalidad. Entonces, el güey ni siquiera le habían tomado la protesta y justo porque no está ahí. Sí, protesto. Y todos. O sea, yo dije, oigan, no, que no se haga eso. Digo, está bien. Fue una herramienta que nos dio la pandemia y es muy útil. Pero ya quiero ver que la semana que entra, que es Semana Santa. Todos días tenemos que ir. Jueves, santo, sacrilegio. Y yo soy ateo, sacrilegio. Y resulta, Román García, enviarles saludos a Ernestina, que hoy se perdió la videocharla, pues se fue a clase extracurricular. Uy, le mando un abrazote a Ernestina. Ya la verá después. Y resulta que van a querer estar a distancia y desde la playa. A favor. No, pues muy mal. Muy mal. No les pagan tres pesos. Igual este era consejero del Congreso, pero aún así, como a distancia. Y el tarado de él. Irán el monaguillo. Es que este sale del tema todo el tiempo. Bueno, yo también. Pero para ponerlo en orden. Ay, no, 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 no. De verdad que no me río ahí porque me aguanto. Rematadamente bruto. Y el del pan lo formó este, ¿cómo se llamaba? El que abusaba de sus hijos y de todo mundo. El del legionario de Cristo lo formó este, ¿cómo se llama, cabrón? Se me fue ahorita hacerle el otro. Hace rato dije bien. Ahorita me acuerdo. Este, Maciel. Marcial Maciel. Lo formó él. Hoy es aniversario de los 218 años del más grande presidente de nacimiento, del más grande presidente que ha tenido la patria, Benito Juárez García. El más grande. Enorme. Gigante entre los gigantes. Y este pendejo se pone a decir que Juárez terminó con 50 millones de pesos de fortuna. ¿Dónde dice esa estupidez? Yo no le hubiera tolerado esa majadería. Lo que pasa es que ya no tuve oportunidad de intervenir. Y como los otros temas eran otras cosas y para que no se pusieran ahí a decir que estaba fuera del tema, dije, ahí se la noto. Al burrazo este del solón, del cerebrón, es ignorantísimo. Seguro estuvo yendo a escuelas confesionales. Si es abogado debe haber estudiado en la Panamericana. Maestría y doctorado y se llevan las mujeres a un lado a retiros y a los hombres a otro. Y cuando digo a un lado, unos en Celaya y otros en Guadalajara. No vayan a querer pecar entre ellos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! ¡Espanto! Entonces, este, no, 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 no. Dicen tonterías. Defendiendo los sueldos de los consejeros con su visión racista y clasista. Están muy preparados, tienen doctorado, se les tiene que pagar bien. Se les paga cacahuates, tienen changos, como en Palacio Nacional. Este pendejo. Es un insolente. Es un, bueno, el más pendejo de los representantes de los partidos es el de Acción Nacional. Así, con P mayúscula. El día de miércoles en inicia le ponen una P aquí. El padre dice, no, tú, hijo mío, ven para acá. Y le ponen una P. No, 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 no. Es un, es pedestre. Limitado, limitado, limitado. Torpe, torpe. Insolente. Pero además, repitiendo las tonterías. En su cara le dijo, Yergo, oye, vive en un palacio, lo que nos cuesta. Pues ese palacio lo habite o no, el compañero presidente va lo mismo, este, el mantenimiento. Y si estuviera en la residencia oficial de Los Pinos, que estarían aplaudiendo, doce mansiones. Le dije, ve a visitarla, son doce mansiones, ahí están. Pues están un dineral. Una persona con su pareja, si tuviese hijos, hijos, doce mansiones. Es un escándalo que el pueblo pagara eso, a todo lujo. Ay, me dieron el dato, lo di en la sesión. ¿Cuánto costó? ¿Cuántos? Cientos de millones. No quiero decir miles, porque no quiero equivocarme. Cientos de millones seguro. Que costó la usurpación de Calderón y Peña. Pues Calderón solo de alcohol en dos años gastó cuatro millones de pesos. Y el tipejo este, vive en un palacio y no se puede visitar. Te invito cuando quieras, es museo. Ignorante, no lo conoce porque no quiere, es museo. Dos tercios del edificio es museo y sigue siendo museo. Puedes visitar la antigua Cámara de Putaos del siglo XIX, los morales de Diego Rivera en la escalinata. Este, la casa de que fue, que no fue ahí donde vivía Juárez. Es un espacio mucho más, fue recreado. No sé si era más chico o más grande. Este tonto de Acción Nacional, ni siquiera sabe los paneaguados, ni siquiera sabe. Que el departamentillo ahí donde vive el compañero presidente, es este, lo construyó Calderón. Lo construyó Calderón en su usurpación. Y Peña lo hizo un par de veces ahí. Este, se va a dar a conocer. Yo le voy a pedir a Claudia que ahora que salga el compañero presidente, lo debemos a conocer. Estoy seguro, aquí lo platiqué, además conozco al compañero presidente, se pasa de austero. Estoy seguro. Yo les dije, yo conocí, es un museo hoy también, justo inspirados en el compañero presidente. No lo hizo el comandante Chávez. Comandante Chávez siguió viviendo en la que era la casa presidencial. Que era una casona del principio del siglo XX, como hagan de cuenta, como una casa de campo, con unos jardines muy amplios. Nada que ver con los pinos, nada que ver. Sí grande, una casa antigua. Bueno, él vivía en una recámara. Arcadio Barrón, como todos los días, muchas gracias por tu generosa y cotidiana cooperación. Román García. ¡Salud! ¡Ay! Envía saludos, envía... ¡Ay, ya había dicho lo de Ernestina! Este, ya lo había. Comandante Chávez vivía en una recámara, una recámara normal. Tenía un biombo para tapar la cama. Era un exceso, una cama king size. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se atreve? Debería tener un catre de campaña, ¿no? Guillermo Espejel y Kona formará una reunión de juventudes marxistas. ¿Qué opinan? Me parece muy bien. Lo primero que tienen que hacer es leer a Marx. Está conformado acompañados en general. Tenemos 14 años. Podría mandar un saludo. Pues veo difícil que a esa edad lean a Marx. Cabrón, mucho me sorprenderían. Sobre todo que le entiendan. Fraco Zuno, muchas gracias. No me estoy pitorreando. O sea, yo lo estudié en la universidad y estaba cabrón. Porque tienes que... Es más, nosotros lo estudiamos una vez que habíamos leído bastante de historia y de filosofía. Para poder hincarle el diente. Bastante de historia y de filosofía. Entonces, porque no es que te pongas el nombre. O que te digas marxista. Sino que conozcas. Pues para ser marxista, pues hay que conocer a Carlos Marx. Y no me refiero a su fotografía, sino a su obra. Entonces, pues les deseo mucho éxito. Pero si tienen que... Digo, a menos que esté puro genio ahí, cabrón. Pero bueno, pues suerte. Entonces, vuelvo. Estaba un biombo. Una mesita de estas, antiguas sí. Como del siglo XIX. De estas redondas. Pero una mesita pedorra. Con tres silloncitos pedorros. Pedorros chiquitos. Para que se reuniera ahí con... Gente que quisiera hablar en corto. Este... Un vestidor que sí era grande. De la casa y un baño normal. Punto. Y luego ya salía si estaba el salonzón para las reuniones de ministros. No usaba otra parte de la casa. Y luego muchas veces estaba más bien el Palacio de Miraflores. Y ahí tenía un catre también de campaña y tal. Le valía madre el dinero. Igual que al compadre presidente. Ahí está. Igual que Chávez. A Benito Juárez también le valía madre el dinero. Por más que este tarajo diga. Solón del cerebrón. Diga que se fue con 50 millones. Pues no se fue. Se murió y no se llevó nada. Pero tampoco dijo. Se murieron hijos suyos de hambre. De hambre. Cuando le intervenció en francesa. Ese el hombre... O sea, su hijo Benito Juárez. Que no he leído. Tengo por ahí una biografía de él. De este editorial que les he dicho. Este... Una editorial de los... Ay cabrón. Tiene un apellido de una de las tiendas comerciales. Y tienen una editorial. Uno de ellos que pone los nombres. Pone su nombre más grande que el de los autores. Dice que el de la persona que se hace la biografía. Ahorita me voy a acordar. Bueno. Este... Hay una biografía por ahí de Benito Juárez. Maza. Que tengo que leer. Tengo tantos cosas que leer. Y sigo comprando. Chunzis. En fin. Que la verdad es que me divertí. Hoy. En la sesión del INE. Porque sí. Los puse a girar para que... Para que se eduquen un poco. Porque... Yo lo dije. Si fueran así. De aplicación de la ley. Así de... Hay gente muy... Pues muy estricta. Digámosle así. Y consigo mismo. Por supuesto. Porque no... No puede ser que seas estricto hacia afuera. Y que tú a toda madre. Esa es una incongruencia. ¿No? Muy estricta. Y tú dices. Bueno. Pues sí. Son... Rígidos en la interpretación de la ley. Y así son. Para sí. Y para todo mundo. Bueno. Pues así son. Pero estos son lo ancho para un lado. Y lo angosto para ellos. Son de una desvergüenza inaudita. Y luego así como ciertas personas que conozco. Que en vez de oponerse a la SB4. Y luchar y hacer una protesta en la corte de Estados Unidos. Pues allá andan acá. Viendose el ombligo. Pues esto es igual. Lorenzo Córdoba. Declarando que no hay condiciones. Que la violencia. Hice un video ayer en la noche. Que este... Que han matado 22 candidatos. Miente y no han matado ni uno. Y al me decir Marabatío. Eran precandidatos. No es un asunto menor. No. Sus vidas no valen menos. Pero hay que ser. Sobre todo él. Que se las da de doctor. Y que se las da de eminencia. Y que se las da de rigor científico. Lo menos que puede hacer. No habla con verdad. Pero lo menos que puede hacer. Es ser serio. En sus planteamientos. Y si él dice. Hay 22 políticos que aspiraban a una candidatura. Que fueron asesinados. Es correcto. Si él dice que 22 candidatos fueron asesinados. Miente porque no han asesinado a ni uno. A ni uno. Candidatos a ni uno. Buenos días. Colosio en el 94. De este proceso a nadie. A nadie. Entonces el tipo es un mentiroso. Y es un embustero. Y es un intrigante. Lorenzo Córdoba. Y está haciéndole la tarea a la derecha. Además torpemente. Cuando todo el mundo ya está abandonando a Xochitl. Berta Xochitl Galver Ruiz. Que es el tema que hoy nos convoca. Pero fui hilando para llegar a él. Fíjense nada más. Bueno. El Reforma. Lo comenté ayer. ¿Verdad? Porque fue una genialidad. De Teta Monero. El logotipo del Reforma. Suácatelas. Patadón. Gol de campo. Ya ese conflicto venía. Porque Reforma. Sus encuestas no tenían. Ni nada de credibilidad. No había atinado una. Una no había atinado. O sea. Chafa. 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 Nada serio. Y entonces le dijeron adiós a la responsable. De las encuestas. Por la que lloraba ayer. El subnormal de Lozano. Y echaba espuma por la boca. A las Raqui. Que son las propuestas de. Del frente guango de derecha. Para que moderen el próximo debate. Presidencial. El segundo. Entonces. Parece que estoy bromeando. Pero son capaces. Propusieron a Loret. Son capaces. A proponer en el segundo. A Pagés. A este par de. Subnormales. Y a. Broso. No sé si. Puede proponer. Te puede tener dos propuestas. A Víctor Trujillo. O a Broso. Así es. Cojan entre uno de los dos. Ay, ay, ay. Berta Xochitl Galvez Ruiz. Está tan perdida. Bueno. Y provocando a Claudia. Queriendo que debata con ella. El. 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 En el primer debate. Ahora en abril. Sé paciente. Te van a dar medicina. Hasta para llevar. Hasta para. Las décadas que vivas. No, no sabe cómo le va a ir. Porque más ya me imagino. Claudia va llenando. Le va llenando el buche de piedritas. Como decía mi abuela. Y la verdad es que este. Pues que no tiene. Seriedad. Formación. Experiencia. Empaque. Bueno. Hoy Beatriz Paredes. No he visto la entrevista. Nada más vi lo que. Plantean para que la veas. Yo no soy boxeadora. Yo soy ajedrecista. Ay, ay, ay. Es una mujer preparada. La verdad es que. No, no porque lo haya dicho, eh. Beatriz Paredes. Paredes lleva décadas. Sin soltar cargo. Para eso se necesita habilidad. Y no chingaderas. Pero décadas, eh. Yo creo que más que Porfirio. Sin estar fuera de una responsabilidad pública. Décadas. Ha sido diputada local. Diputada federal. Senadora de la República. Varias veces de sus cargos. Dirigente del PRI. Gobernadora de Tlaxcala. Embajadora. No, no ha sido cualquier cantidad. A mí me tocó que fuera. Era la presidente del PRI. Si mal no recuerdo. Claro. Cuando era. Estilan el PRI y el PAN. Que sus dirigentes pueden ser legisladores. Pero no son los coordinadores de la fracción. Entonces, este, Colosio, por ejemplo, fue senador y no era el coordinador de la fracción. Era presidente del PRI. Beatriz Paredes, cuando yo fui diputado la primera vez, sexagésima primera legislatura, durante el segundo trienio de la usurpación de Calderón, ella fue diputada y el coordinador era Francisco Rojas. Y ahí yo les eché en cara un convenio como el de Coahuila, al PRI y al PAN, que habían condicionado al PAN de que no fuera aliado al PRD. O el PRI había, no sé qué condición se habían puesto ellos. Ambos. Y ahí tuve yo el documento. Entonces, subía a tribuna, era otra cosa. Pero un dictamen de, de todas a ver qué. Y suácate las que se las suelto ahí. Porque si tú lo pedías como agenda política o lo decía, no lo metían. Ya parece que nos hubieran tratado como nosotros, los que se suben a presentar iniciativas y te dicen majadería y media y no les puedes responder porque es una iniciativa. Y se les deja correr. Yo no estoy de acuerdo, francamente. Pero bueno, así está la vida. Entonces, a nosotros, no hombre, no te dan chance. Entonces, tendrías que, tenías que ingeniártelas para meter el tema. Y yo, Jaime y yo, éramos unos vagos para eso. Amo la FON. Diputado Noroño, usted siempre a favor del pueblo de México. Monumental estrategia de haberla integrado en el INE. Bien medicados a los paneaguados. Quisiera saber cuándo vendrá nuestra futura presidenta a Tijuana. Claudia Sheinbaum. Tome apoyo, saludos. No sé. Yo creo que pasaron Semana Santa. No sé cuándo le toque. Y entonces, yo subí y yo me fui de vago por ahí. Y de repente vi que pidió la palabra Beatriz Paredes para responder a lo del convenio. Y yo dije, ay, cabrón, se va a poner durísimo. Y chúcatelas. Me fui a mi curul y le dije, a ver. Y la vi que empezaba a jalar aire para hablar. Y dije, va, herida. Le gané ya el debate de entrada. Y así fue. De hecho, derivó hacia el PAN. Y ahí se agarraron a este... Reacatazos durante un rato. Y nosotros ahí viendo cómo se daban con todo. Este... Es una mujer preparada, capaz, buena para el debate. Bueno, le había ganado a... Le ganó, hombre, a Berta Xochitl Galvez Ruiz. Pero había un acuerdo. Y hoy, dice algo muy fuerte Beatriz. No fue Alejandro Moreno quien me sacó. Fueron los dueños del poder económico. Que decidieron que fuera Berta Xochitl Galvez Ruiz. Fuerte. José L. González. Larga vida usted, nuestro presidente de 2030. Primero tenemos que ganar con Claudia. Y luego chambearle muy duro. Pero agradezco mucho los comentarios. Diputado Noroña, dígale a Mario Delgado que consiga que le haga con H un reportaje sobre la hermana. No, hombre. No. Fíjate, José L. González. Que la hermana sea secuestradora. Eso no... Todo el mundo lo sabe. Pero más eso, ¿qué? Yo ya les dije que tengo una exhermana. A mí me preocupaba que hiciera una chingadera porque es terrible. Es terrible. Yo ya pinté mi raya. Roberto Ibarra Aldaco. ¿Se puede sancionar al clero por su intervención? Sí se puede y no lo van a sancionar. Si es así, ¿por qué no se ha hecho? No lo van a sancionar. No sanciona a nadie, hombre. O sea... Pero de tomos no debemos dejárselas pasar. Tienes razón, Roberto. Hay que presentarlas. Denuncias. Bueno, vieron a Xochitl, Derta Xochitl Galvez Ruiz, pidiéndole a los empresarios que coaccionen el voto de los trabajadores y trabajadoras. ¡Qué fuerte! ¡Uy! Ya se quedó pasmado acá en Facebook. A ver. ¡Uy, no! Dejen, vuelvo a dar aquí la señal. Ni sé a qué hora fue. No, ya se quedó. Miren, ya me quedé ahí de pasmado, pasmado se quedó esta cosa. Vamos a apagarlo. Y volvemos a dar las 36 minutos llevábamos. Pidiéndole a los empresarios que convenzan, que coaccionen, que van a convencer, van a amenazar a los trabajadores, trabajadoras, pero ya la dejaron sola. Yo creo que los empresarios ya vieron, pues, que Claudia va a ganar. Y dicen, ¿para qué nos enemistamos? Ni para qué le metemos dinero bueno al malo. Aguanten un segundo, porque es incorrecto. Ah, caray, acá dice que llevamos 36 minutos y ya van a ser las 7. Ah, pues empezamos como 6 y 20, ¿verdad? Dejen, vuelvo a dar aquí la... ¿Cómo se llama? Abandonan a Xochitl. Segunda parte. 21 de marzo de él. ¿Sabes qué? No te di la... 2024. No, gracias. Las efemérides. No. No, bueno, ahí la llevamos. ¿Cómo están? No supe en qué momento se quedó pasmada la imagen en Facebook. Ya vi, de repente volteé y vi que estaba así. Dije, no, bueno. Ya me afectó su abrazo. Muchas gracias, Guanajuato. Sí, entonces de plano lo desconecté y lo volví a... Apagué el teléfono y lo volví a darles. Decía yo que Xochitl amenazó. Pidió más bien a los empleadores que amenacen a los trabajos, que los convenzan, que los amenacen. O votas por Xochitl y te corro. ¿Qué es lo que hacen? Es coacción del voto. Es un delito. Vamos a presentar una denuncia contra ella. Y hay que presentar las denuncias contra los integrantes del clero que están haciendo actividad político-electoral indebidamente, violando la ley. Y no hay que dejarles pasar ni una, hombre. No hay que dejarles pasar ni una sola. La verdad es que están desesperados. Yo creo que Xochitl está... Berta Xochitl Galvez Ruiz está muy desesperada. Ahí está queriendo emplazar a Claudia. Lo que tiene que hacer es responder a lo que Beatriz dijo. Y que nos explique por qué los partidos no quieren el PRI y el PR de darle más dinero. Genamex, saludos, tocayos, siempre pendiente trabajo. Saludos a Claudia desde Virginia, Estados Unidos. Muchas gracias. Porque vieron también que se quejó de que no le daban dinero. La opción nacional ya le dio 120 millones. Y le va a dar 80 millones más. Es que... La de estar ahí, este... Yo creo que es peligrosa con el dinero. Yo ya sé que va a perder, entonces se va a consolar con la parte económica. Que además ha quedado claro que le encanta el dinero. Que en eso no tiene límite. Y va, sobres. Venía hacia acá y vi un espectacular. Si alguien le hubiese dicho hace pocos meses, antes de que el compañero presidente la destapara, que iba a ser la candidata. Ella quería ser candidata a jefa de gobierno. Con eso se daba más que por bien servida. Y ahora, cuídate tus deseos porque se te cumplen. Porque se le va a convertir en una pesadilla políticamente hablando. Está ya en ello. Porque por más que hace, se hunde. Es muy inconsistente. Su torpeza política es muy grande. Y yo creo que se cree simpática. Y francamente no me lo ha parecido nunca. No ahora, nunca. Y sigue en esa línea porque también se necesita cierta chispa para ello. A mí no me parece cuestionable que quiera hacer una política desenfadada. Pero es actuada. Es actuada. Voy a poner un ejemplo. Claudia es muy formal. Es realmente muy formal. Y ahora que, creo que fue en Cancún, que llegó, o sea, siempre va con los tiempos muy colgados. Trae una agenda muy fuerte. Y llegó, y además el mitin era enorme. Y entonces empezó a correr así, saludando con los brazos abiertos a todo el mundo. Se ve feliz. Se ve feliz. Está sonriendo como niña. O sea, cuando digo como niña es porque cuando eres niño, haces cosas así muy espontáneas, muy transparentes. ¿No? En ese sentido. Muy bonito. Es un video, lo comenté aquí. Y a mí es lo que más me ha gustado, yo creo, de lo que he visto así. Que además no fue planeado. ¿No, Francisco Beltrán? Buenas tardes, Noroña. Saludos. Buen trabajo en el INE. Necesitamos muchos más como tú. Muchas gracias. Música y más. Saludos, señor Noroña. Usted, un gran demócrata, servidor. Luis Taboada, le da sus respetos. Muchas gracias. Un abrazo. Entonces va corriendo. Y es totalmente natural. Y su felicidad es evidente. Entonces brinca y bájela y tal. Pero, o sea, es este forzado. Yo soy un desenfadado. Pues se nota cuando es una ocurrencia así, que es una cosa de chispa. Se nota, hombre, cuando estás actuando, cuando estás construyendo, cuando estás queriendo hacerte el simpático. Y eso a la gente nunca le ha gustado, y ahora menos que nunca. La gente quiere que seas un político comprometido, política, honesto, consecuente, serio, consistente. Digo, hay quien no, hay quien le parece bien, quien busca un producto. Por cierto, a propósito, no se me vaya a olvidar. No se me vaya a olvidar. Yo no había visto. Emma hoy se fue conmigo al INE. De ahí se la llevaron a la Roma. Y cuando iba a su casa, está, vive muy cerca a la calle de Colima. Vio ahí una pelotera. Y vio una cabeza olmeca, monumental. Ahora sabemos que es de nueve toneladas, sobre un auto. Entonces llegó a su casa. ¿Y qué pasó ahí? Rodrigo, a su hijo. No, pues es una escultura que hay ahí. De un hotel, ¿cómo se llama el hotel? Y resulta que un artista, que se llama Chavis Mármol, pero ese es su nombre artístico, pensó en un neotameme. Tameme, para los que no saben, era un cargador de los aztecas. Yo leí, les he comentado que leí, leí, me gustó mucho. Seguro si hoy lo leo, tengo, a lo mejor me vuelve a gustar porque tengo un apego sentimental a ese libro. Era yo muy joven. Bueno, no muy, 27 años, 28, no sé. Y lo leí, me gustó y se lo leí a mi abuela, que ya no veía. Mi abuela, ¿me puedes poner la lámpara de mago, por favor? Todavía se ve bien, pero ya no tarda en oscurecerse. Mi abuela tenía diabetes. Entonces ella, afortunadamente, no le cortaron ningún miembro. Murió entera en ese sentido. Pero no veía. Veía sombras, veía... No veía. Entonces no podía leer. Y yo le leí el de... Azteca se llama, de Gary Jennings, Azteca. Que se toma cualquier cantidad de libertades. Y es un poxteca, un comerciante, que eran una de las clases sociales destacadísimas de la sociedad mexica. Porque eran los que comerciaban. Entonces traerían un ejército propio ahí para cuidar las mercaderías y todo. Y llevaban sus tamemes, que eran los cargadores de las mercancías, de las mercaderías. Entonces este hombre, Chávez Mármol, le puso neotameme a la escultura, que es un Tesla. Nuevecito ahí lo llevaron. Y suácatelas, la cabeza olmeca, somete la modernidad. Y bueno, pues es un asunto ahí, la cultura por sobre el consumismo y estas herramientas que pueden ser útiles, pero que también son mucho de estatus y de moda. Además, la cultura madre, la cultura madre de las grandes culturas de Mesoamérica, es la cultura olmeca. Se le dijeron caer al Tesla. Se le dijeron caer al Tesla, exacto. Entonces, me dice que hace dos días también, el compañero presidente puso el video, hace tres días, puso el video y estaba encantado con el video. Bueno, sí vi el video de cuando están con la cabeza almeca, suácatelas, suácatelas, hasta que aplanan el Tesla, ya dejan la cabeza arriba. Y pues sí, es disruptivo, o una provocación, o lo que quieran, pero el mensaje que además lo da este Chávez Mármol, que es un artista de Apan, Hidalgo, de la tierra del pulque. Aunque reitero que a mí me gustó mucho el de Tlaxcala, el de... Ando hoy desmemoriado. Está en la frontera con Querétaro. Es la zona del Valle de las Luciérnagas. Ahorita me acordaré. Ahí me eché un curado de piñón. Finicicicísimo. Es más, de las bebidas más finas que yo he tomado. Qué whisky, coña, que la chingada, que... Ese pulque estaba... Pero... Nanacamilpa. 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 Nanacamilpa, muchas gracias. Sí, de ahí, de Nanacamilpa. Buenísimo. Qué bárbaro, man. No, no, no. Yo seguro era un maestrazo el que hizo ese pulque. No lo he vuelto a tomar, por cierto. De Nanacamilpa. Entonces, este... 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 Y este... Pensó en eso. Él no tiene ni carro. Me dice, ma, que anda en bicicleta todo el tiempo. Pero ideó esa escultura. Y parece que es una serie, porque dijo que es de una serie. Es la primera. Y está ahí, en Colima, no sé qué número, en la Roma. Colima 71. Y la patrocina, el Hotel Boutique, que está ahí también. Que no sé cómo se llama. A ver, ahorita les damos, para que sea el comercial completo. Se lo han ganado. Y ya Emma ya fue, me mandó la foto. Ahora sí que está tras las rejas, la pobre cabeza almeca, por haberse chingado al Tesla. Pero, este... Pero sí, sí se puede ver bien. Habrá quien le parezca una genialidad, es el caso de Emma. Habrá quien le resulte chocante. Pero, este... Bueno, pues el arte también tiene esa parte. Y la idea es interesante, sin duda. Sobre todo, para sacudir la conciencia de los que... Yo los invito a leer la carta de Obregón a su hijo, donde le aconseja que puede tener cualquier exceso, pero se cuide de lo superfluo, porque lo superfluo es infinito. Siempre va a haber una marca, un fraccionamiento, Art Design Hotel. ¿Cómo? ¿Park? Art. Ah, arte, arte, arte. Art. Diseño de arte, hotel boutique. Pero... En español sería diseño de arte, hotel boutique. Art Design. ¡Ay, ojeras! ¡Ay, ojeras! Art Design. Hotel Boutique. ¡Uh! Y eso que no hablo 50 idiomas, como Huerta Xochitl Galvez Ruiz. Nada más voy al Sumesa, pues está por ahí, por el Sumesa Master of Puppets, o es otro Sumesa. Sí. Art Design, dice Aarón Barraza, efectivamente. En eso, yo sigo plenamente con el compagón Noroña. Mi abuela es uno de mis grandes recuerdos. Cumplió 100 años. ¿Qué tal? Y un mes después murió larga vida, abrígida a Mendoza, mi abuelita. ¡Qué bonito, José Alfredo Morán! 100 años. ¡Qué privilegiado, cabrón! No, mi abuela no llegó. Llegó a 75. Xochitl está pidiendo cartón en sus ventanas, no es cierto. Luciano Cano, Párcenas, no es cierto. No, la voy a acusar de plagio. Tengo que checar si eso es cierto. Si es cierto, le voy a caer a palos. Bueno, hay pruebas y vestigios que los aztecas sí conocían la rueda, pero nunca se les ocurrió ocuparla para vehículos de transporte o con un invento que fuera útil en la movilidad. Sí había juguetes, ¿no?, con ruedas. Llevadito con los cinco idiomas de Xochitl, dice Alejandra Olvera. No, no, yo solo hablo español y aquí alguna que otra chingadera digo en inglés, pero ahí nada más. Ferdraco, Pedro García, otra mascota, quién sabe qué traen ahí. Bueno, este, pues hoy te plagió el bus. No, bueno, lo del plagió las cartulinas. Sí, pidió cooperacha también, sí, plagió a todos, Noroña Bus, pero el Xochitl Bus vale madre porque es un autobús. ¿Eso qué? Lo mío era una chingonería porque era un vehículo para vender libros. Eso sí, este, eso sí está, chingón. Cáigale a palos a Xochitl, pues sí, sí es cierto, cartulinas en las casas. No, bueno, no, bueno, ya le plagió todo a Guacho Renan. También, pero el Renan trae la bandera de Yucatán, ya dije que hay que impugnar eso, eso es ilegal. aclare como una boleta no se anula si tachas el mismo candidato tres veces. Ándale, esa es la manera de saber si vas en coalición o no. Qué buena pregunta, Gunner Político. Fíjate, ya, ya resolvimos, en vez de explicar cada estado, qué buena pregunta, cabrón, ya resolvimos. En vez, porque vi un, un video que Claudia dice el plan C vota todo Morena con todo cariño. Si votas todo Morena no alcanzas el plan C porque Morena no tiene los votos suficientes para los dos tercios, necesita al PT y al Verde. Yo entiendo que llame a votar por Morena porque el comercial es de Morena, pero si dice plan C vota todo Morena, este, pues yo creo que eso no ayuda. A ver, cómo resolvemos. Cómo, cómo sé yo si en la candidatura presidencial Morena, PT y Verde van juntos y puedo votar por los tres, por dos o por uno, porque claro que pueden votar solo Morena, no estoy discutiendo eso, o solo PT o solo Verde, pero si quieren ayudar al plan C y por lo tanto están dispuestos a votar por más de un partido de la coalición, tú ves en la boleta candidato a presidente, Claudia C. Va en Morena, entonces es candidata a Morena, va en el PT también, ah, entonces van juntos Morena y PT, va en el verde también, ah, entonces puedo votar Morena, PT y Verde, porque si voto por el mismo candidato, aunque vayan diferentes partidos, le estoy dando un tercio de votos si son tres a cada partido y le estoy dando un voto al candidato o candidata. Me estoy explicando, ¿no? Qué buena pregunta de Gúner porque me permitió resolver la ecuación que no veía yo, cómo resolverla, música y más, urge que gane Morena y Xochitl Galvez deje de gastar el dinero en México en su guerra sucia, en soportar la señora, saludos desde Tepetlán, pues no urge porque va a ganar hasta el 2 de junio, por más que urja, va a gastar todo el dinero que quiera de aquí al 2 de junio, la señora Berta Xochitl Galvez Ruiz. Senador, te vas a Senador, baja a California y dice Morena, este, Julieta Ramírez y tú quieres ver si puedes votar por los partidos de la coalición. Buscas candidato a Senador Guillermo Hurtado, habría que aclarar que le caerá a palos políticamente, claro, a palos políticamente, caiga a la palos es caiga a la palos políticamente. Sí, tienes razón, sinólogo, violencia política de género. Sí, no, son terribles, son terribles. Este, sí, claro, se entiende, pero es correcto. Entonces, Julieta Ramírez es la candidata a Morena. Buscas en el PT Jaime Bonilla, ah, cabrón, aquí no van juntos. Buscas en el Verde, otra persona. Ah, entonces aquí, si yo voto Morena, PT y Verde, estoy votando por diferentes candidatos, el voto se anula. El voto se anula. Vas a otro estado, este, Ciudad de México, Harfus, quieres votar por Harfus para Senador. y ves Morena, Harfus. Ves el PT, Harfus. Ves el Verde, Harfus. Ah, quiere decir que ahí, salud, puedes votar por los tres, por los tres partidos y no se anula porque es el mismo candidato. Esa es la manera de saber si van aliados o no. No, candidato a presidente municipal, Gerardo Fernández Noroña, es Morena. Ah, muy bien. En el PT, Juan Pérez Jolote. Ah, caray. Y en el Verde, Juana Rivera. Entonces, aquí, o voto por Juana Rivera o voto por Juan Pérez Jolote, Juana Rivera el Verde, Juan Pérez Jolote el PT o Gerardo Fernández Noroña de Morena. Tan, tan. Porque si voto por los tres, son nombres diferentes, anulo mi voto. Lo que yo tengo que ver es si en la boleta el candidato es el mismo. A ver, Morena y PT llevan el mismo candidato porque hay donde Morena y PT van aliados y hay donde Morena y Verde, fíjate, María Iris, a ver, es A y ver con V. A ver es de que haya cosas con H y con B grande. Fíjense, esto que estoy explicando tan simple ya no me están entendiendo. Imagínate que en cada estado explico, no, es que aquí vamos aliados, acá y acá no vamos y aquí pueden votar. ¡Qué desmadre! Lo que estoy diciendo es muy sencillo. Boleta de presidente. Morena lleva a Claudia Senba a un pardo, sí. PT lleva a Claudia Senba a un pardo, sí. Verde lleva a Claudia Senba a un pardo, sí. Ah, pues puedo votar por los tres porque lleva la misma candidata. Punto. Y no se anula. Y no se anula. A la presidencia lleva a Claudia a Morena, el PT a Noroña y el verde a Manuel Velasco. Pues ya sé que si voto por esos tres partidos se anula porque lleva diferentes candidatos. Tan simple, claro que es hipotético, tan simple como lo que estoy... Es para que se entienda porque parece que no se entiende. O sea, este... Entonces, solo senador. No, a ver, pongan atención, estoy siendo muy claro. y quieren que les explique estado por estados tan cabrones. Cada elección tiene una boleta. Presidente, una boleta. Ves la candidata, Berta Xochitl Galvez Ruiz. ¿Está en el PAN? Sí. ¿Está en el PRI? Sí. ¿Está en el PRD? Sí. Es de los tres partidos. Puedes votar por los tres. Punto. A ver, Movimiento Ciudadano también lleva a Berta Xochitl Galvez Ruiz. No, lleva a Álvarez Maines. Pues si votas, Movimiento Ciudadano y PRI anulas el voto porque son diferentes candidatos. Al Senado, igual. Gerardo Fernández Noroña, candidato a senador. En Morena, sí. En el PT, no. En el Verde, no. Si votas por los tres partidos, para senador, si yo estuviera de mayoría y solo fuera por un partido, anularías el voto. Si vamos en coalición, como fui en 2021, Gerardo Fernández Noroña, ¿está en Morena? Sí. ¿Está en el PT? Sí. ¿Está en el Verde? Sí. ¿Puedo votar por los tres partidos? Sí, porque está en los tres. Llevábamos candidato a diputado Morena PT en 2021 en mi distrito. Si votabas esta, este, Ernestina Godoy fue candidata a diputada local, iba a Morena PT, el Verde no iba. Morena lleva a Ernestina Godoy, sí. El PT lleva a Ernestina Godoy, sí. El Verde lleva a Ernestina Godoy, no. Si votas Morena PT Verde, al votar por el Verde anulas el voto, porque lleva otro candidato. En ese caso, en 2021. Morena PT se podía porque llevaba la misma candidata. Lo único que tienen que hacer es ver si en la casilla de Morena, del PT y del Verde, el nombre del candidato es el mismo. Si es el mismo, pueden votar por los tres partidos, por dos o por uno. Si son diferentes nombres, anularían su voto si votan por más de un partido. Creo que está claro. Y si no está claro, mala tarde. Voten por un partido y se dejan de problemas. O por Morena, o por el PT, o por el Verde. Pero la manera de saber si el partido va en coalición o no es viendo la boleta, los nombres de los candidatos. ¿Y coinciden? Coinciden, van juntos, no coinciden, no van juntos. Creo que está clarísimo. Pues claro que está muy claro. Nos vemos. Quique, el Izquierdozo, Baja California, todo por PT. Bueno, pues es por ejemplo, él está en esa posición. Yo soy de la idea de que saquemos a los tres partidos. Morena va a tener una votación cabroncísima. Es la gran máquina electoral del movimiento. Y se requieren votos también para el PT y el Verde. No va a haber efemérides hoy, mis sonrisardes, porque no, no, este, no se las mandé a Ema. Se me olvidó. Y entonces, pues ya valió. Nos vemos, nos vemos mañana. Sí, Alejandra Olvera, por ejemplo, dice, todo PT, evito problemas. Habrá quien diga, todo morena, y evito problemas. Y habrá quien diga, todo verde, y evito problemas. Pero, si quieres pensar un poco, lo único que tienes que ver es si en la boleta que tienes, donde esté el mismo candidato en diferentes partidos, puedes votar por esos diferentes partidos que llevan al mismo candidato o a la misma candidata. Simple, verdaderamente simple. Bueno, si el candidato está en los tres partidos, puedes votar por los tres. Si solo está en uno, solo en uno, exacto, porque si no, se anula Israel. O puede estar en dos. Hay lugares donde vamos. Nuevo León, elecciones locales, de diputados locales y presidentes municipales. Morena y el verde van juntos, pero no en todos los municipios. Entonces, tú ves, presidente municipal, el de Morena y el verde, coinciden, ah, pues puedes votar por los dos. No coinciden, van separados. Los anulas si pones, o sea, va a ser, cada elección son diferentes elecciones, aunque sea una misma jornada. Presidente, gobernador en nueve estados, ocho en el Distrito Federal de la Ciudad de México, senadores, senadoras, diputados, diputadas federales, diputados locales, alcaldes y en algunos casos hasta alguna elección de autoridades auxiliares. No, 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 Marco Antonio Acosta no voy a hacer con boletas ficticias ni nada, ya expliqué. O sea, y puedo volverlo a explicar, puedo volverlo a explicar, pero es muy simple. O sea, me parece que no es mucho pedirles que pongan atención al nombre del candidato o candidata y que en los partidos que se repita ese nombre van juntos y puedes votar por más de un partido. O sea, no necesitas una boleta que te esté explicando, mira, es que sí, O sea, no, no, ya, pónganle esfuerzo a pensar, compañeros y compañeras. ¿Cómo podemos explicar? Que se los va a explicar, Rema, dice, yo no les voy a explicar más. Si lo vuelvo a explicar, lo explico así, habladito, porque me parece que es muy clarito. La pregunta de Gunner fue genial, porque me dio claridad a mí de cómo explicar de manera muy simple el tema. si el candidato está en los tres partidos puedes votar por lo bueno, ya lo había dicho Israel FS, pero puede estar en dos o puede estar en uno o puede estar en dos de los tres con diferentes este, con diferentes alianzas, puede ser Morena PT, puede ser Morena Verde, puede ser PT Verde. Carlos Sepúlveda, en la boleta electoral aparece Xochitl, entrecomillado, además un hombre completo, ahora insisten en poner la foto en la boleta. Bueno, pues yo creo que ya no dio tiempo, porque este, ya están imprimiendo las boletas. Hoy dio a conocer, Carlos, muchas gracias por la cooperación, hoy dio a conocer la consejera presidente, Tadell, Guadalupe Tadell, que ya, no solo se está imprimiendo las boletas, sino quienes iban a custodiar de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Marina, del Ejército, Marina o Guardia Nacional, la paquetería electoral. Nos vemos, nos vemos mañana, voy a hacer un video, sí, hombre, Duelestro, vean el video, voy a hacer un video, voy a hacer un video explicando, voy a hacer un video explicando, tranquilo, clarito, este, a lo mejor con la boleta, pero me van a decir, y de senador, la misma, la misma, la misma, la misma, pero bueno, este, ¿quién probará los marcadores? Mar Martínez, ya sabes que la autoridad electoral y siempre se alucinan que se borran y que la chingada y que no sé qué, puedes llevar tu propio marcador, este, me parece que, este, ahí de repente le busco unos chiches a las hormigas, yo lo entiendo, el que con atole se quema hasta el jocó que le sopla. Ya nos pasamos cinco minutos, les vamos a ganar por la votación avasalladora, hombre, vale la pena que lo repita cada programa, por favor, a ver, personas con poco intelecto, no, no, no es poco intelecto, es que no, no, este, no se pone atención, hay gente que le cuesta trabajo, este, fijar atención en algo, porque, fíjense, termino, ya nos alargamos, pero termino, no, no me lo tomen, no, no es así, no es un asunto de poco intelecto, nos han dado herramientas, nos han dado herramientas que nos hacen cada vez pensar menos, y nosotros cada vez queremos pensar menos, yo, igual que cualquiera, cuando estaba en la secundaria, pues, no quería pensar, y un profesor nos explicaba, nos daba la fórmula física que yo me la prefería memorizar, porque tengo muy buena memoria, y me la memorizaba en chinga, y él decía, no es necesario que se la memoricen, miren, síganme en este razonamiento, y con el razonamiento llegan a la fórmula, sin necesidad de que, no, no queremos, no, pónoslas ahí, nos la prendemos, y nos cerrábamos a la posibilidad de pensar, de darnos oportunidad, de hacer un esfuerzo, de acompañarlo en la reflexión, para tener mejores elementos, tanto de raciocinio, como de llegar a la fórmula, sin necesidad de memorizarla, y repetirla como perico, bueno, ese tipo de fallas en el aprendizaje, yo aprendí mucho memorizado, así nos enseñaban, ahora está peor, porque la gente no solo no quiere memorizar, no quiere nada, no quiere leer, no quiere pensar, hazme un videíto de un minuto, hazme dibujitos, no, 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 ya si te tardaste más de un minuto en explicar, ya me perdí, ya me distraje, ya estoy pensando en otra cosa, hay problema para la atención, para ver, bueno, lo veo, no voy a decir nombres, pero traen el pinche madre esta de la aplicación para donde, para donde te vayas, y ya no piensas, te vas a donde el pinche teléfono te lleva, aunque te esté diciendo pendejadas, si tú pones atención, dices, no, 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 a ver, esto que me está planteando es una mamada el teléfono, les dije, GPT, chat, ¿cuándo son los 200 años de Bolívar, ciudadano mexicano, octubre, de que no se cree que la chingada? Le puse, no es cierto, es el 13 de marzo del 1924, perdón, tienes razón, me equivoqué, disculpas, el GPT chat, cabrón, entonces, si yo me vuelvo flojo y en vez de checar y hablar, no, ya me dijo que octubre, octubre, ya me dijo tal cosa, o sea, en vez de eso, a ver, espérame, pienso, busco, reflexiono, hago un esfuerzo para ver si lo que me están diciendo tiene sentido o no, cuadra o no, porque además mi explicación puede ser equivocada, no tienen por qué creer, ya no digo todo lo que les digo, nada de lo que les digo, tienen que mantener siempre un esfuerzo crítico, racional, de pensamiento, de duda, no de necedad, de duda, nos vemos, ya nos pasamos mucho, casi 10 minutos, si, cuando tengo la costa exacta, si no se entiende el plan C, se lo chupa la bruja, no, no esté fácil todo PT, o fácil todo morena, o fácil todo verde, porque, porque, no es que sea fácil, sino si queremos alcanzar el objetivo, pensemos, y veamos la mejor manera de llegar al objetivo, fácil, ya no pienso, eso no es fácil, eso es pereza, no es que no haya capacidad de entendimiento, es que hay pereza mental, es que hay pereza mental, que es diferente, perdón que lo diga, les mando un abrazo, 236 dólares con 74 centavos, 2,526 likes, 2,856 personas, hoy nos le echamos de un minuto, de una hora diez, auxilánéis, adiós, adiós. Adiós.